En la mañana de hoy hemos denunciado como el candidato a la alcaldía por el municipio de Toalta del Partido Popular ha tenido un claro esquema de ilegalidad e irregularidades en el municipio de Toalta y en su carácter personal. Específicamente estamos hablando de que esta persona ha falsificado la firma de su ex esposa por lo cual ella se querelló ante la policía de Puerto Rico específicamente una falsificación para poder abrir una línea de crédito con la Coca-Cola para una barra que él posee en el municipio de Toalta. De igual manera hemos denunciado como la irresponsabilidad de él como padre por una deuda de más de 6.200 dólares que tiene con ASUME por el pago de pensión de su hija. De igual manera varias hipotecas, específicamente dos hipotecas han sido ejecutadas por parte de diferentes bancos en dos propiedades, una en Bayamón y otra en Toalta. Y también hemos denunciado el aparente robo de luz en el Comité Municipal del Partido Popular en Toalta en donde lleva desde hace dos años haciendo diferentes actividades político-partidistas sin tener un contador de energía eléctrica en esa propiedad. Obviamente le exigimos al candidato a la gobernación por el Partido Popular y presidente de ese partido que tome acción y descalifique y destituya a este candidato a alcalde del Partido Popular en Toalta y que dé ejemplo. Sabemos que en el pasado el candidato a la gobernación por el Partido Popular no ha podido dar ejemplos. Tiene diferentes alcaldes vinculados con el narcotráfico, acusados de violencia doméstica, otros candidatos acusados también por el robo de luz y el candidato a la gobernación de ese partido no ha hecho absolutamente nada. Queda claramente establecido el contraste entre García Padilla y el Fortunio. El Fortunio es todo lo contrario. Ha demostrado ser, por ejemplo, que es una persona íntegra, honesta, seria y que quiere presentarle al pueblo puertorriqueño los mejores candidatos bajo el Partido Nuevo Progresista. El candidato a la alcaldía por el Partido Popular en Toalta donde están las evidencias, están las pruebas y nosotros normalmente nos animos a dejar de saber los problemas que pueden tener ellos en aspectos personales. Pero dada la situación de que este individuo, este señor, ayer en los medios de noticias donde fue a tratar de defender lo que no tiene defensa, pues que digo que era el que estaba detrás de todo esto, pues le dejamos saber que estamos desmuntiéndolo. Esto fue una información que un líder del Partido Popular, bastante reconocido en Toalta, llevó a los medios de comunicación y nosotros estamos hoy dejándoles saber al pueblo de Toalta que nosotros vamos a estar fiscalizando a este caballero o a cualquier otro que quiera tratar de dirigir los destinos de nuestro pueblo. Toalta se merece mucho más que eso, Toalta se merece respeto, Toalta se merece líderes que tengan la capacidad para administrar un pueblo como lo hemos hecho nosotros en estos ocho años y no personas como esta que son tan inescrupulosos que se atrevan a falsificar la firma de su exesposa. Son personas que no saben dirigir las finanzas de su pueblo porque ya en dos ocasiones han ejecutado los bancos, sus viviendas, se le han ejecutado un comercio que tenía y estas cosas así las tenemos que dar a saber para que el pueblo pueda juzgar y sepa que este 6 de noviembre van a estar eligiendo al Luis Coyazo como su alcalde y Luis Fuerzo y nuevamente como gobernador.